Podcast Parques Que cumpla con todo lo mínimo, indispensable y demás Lo ha sido todo Ha sido la brújula, ha sido el indicador de validar Los jueces van midiendo este nivel de sostenibilidad de cada uno de los diferentes espacios Que me ha puesto en perspectiva mis problemas Son ocho criterios que establecen un parque o parques de espacios públicos bien administrados El Green Flag Award es la mejor decisión que puede tomar un administrador de parques En el corazón de la conservación y gestión de espacios verdes Existe un emblema de distinción reconocido globalmente El Green Flag Award Este galardón, más que un reconocimiento Es un testimonio de compromiso, calidad y excelencia En el manejo de parques y áreas naturales Te doy la bienvenida a este episodio 84 de Podcast Parques Hoy con un tema que no solo es relevante Urgente, podríamos decir, para el futuro de nuestros parques Elevar la conversación para mejorar nuestros espacios Tiene poco que ver con intenciones Y mucho más con compromisos y acciones A seis años de su implementación en México Hoy hablaremos sobre la certificación de parques urbanos Más reconocida del mundo Su proceso, resultados, evaluaciones y efectos en nuestra comunidad Pero sobre todo en nuestros equipos de trabajo Acompáñanos hoy de la mano de directores Parques y juezas certificados para conocer más Comenzamos Te damos la bienvenida a Podcast Parques Tu fuente definitiva de inspiración y conocimiento En el mundo de los parques urbanos y espacios públicos Acompáñanos en cada episodio Mientras exploramos las innovaciones Compartimos experiencias y descubrimos las claves Para crear más y mejores espacios públicos Este es Podcast Parques Una producción dedicada a ti Realizada con pasión por todo el equipo de la NPR México ¡Comenzamos! En un mundo cada vez más urbanizado Donde los espacios verdes se convierten En refugios esenciales para la comunidad El Green Flag Award Emerge como un faro de excelencia Que marca la ruta para aquellos parques Que no solo quieren verse hermosos Sino que también sirven como epicentros De biodiversidad, recreación y vida pública El criterio para este premio No solo se limita a la belleza superficial Es un enfoque holístico Que evalúa la gestión sostenible La conservación de la biodiversidad La accesibilidad para todos Y la calidad de los servicios ofrecidos Cada parque que aspira a este distintivo Como el Parque Fundidora de Monterrey, México No solo realza su estética Sino que se compromete a ser un espacio Que promueve el bienestar de su comunidad Es cumplir con todos los estándares internacionales Es como un ISO Y pues la receta está dada por ustedes Prácticamente a través de esa certificación Green Flag Promoviendo y reforzarlo Precisamente para poder tener un parque Con la calidad mundial Que merece la ciudadanía Y los visitantes al parque Los extranjeros que vengan Pues también que accesen a parques Con la certificación Que cumpla con todo lo mínimo indispensable Y demás O sea, superarlas Sería nuestra intención Este es Jean Leto Director general del Parque Fundidora Ahora bien Los beneficios de obtener el Green Flag Award Son profundos No solo se gana prestigio a nivel internacional Sino que estos parques se convierten En destinos preferidos por turistas y locales Elevando su perfil Y atrayendo a más visitantes Este reconocimiento actúa como un sello Que garantiza a los usuarios Que están en un lugar de calidad superior Y bien gestionado Para resumirlo El Green Flag Lo ha sido todo Ha sido la brújula Ha sido el indicador De validar La operación del organismo Y el éxito del mismo Y también la aspiración Para el crecimiento del mismo Tanto así Que es nuestro estándar Y está justamente En nuestros estatutos Que todos los parques Que tengamos en el sistema Tienen que estar certificados Es muy fácil explicar a las personas Que un parque bien manejado Tiene un elemento tangible Que es una bandera verde ondeando Y también decirles Que si en algún momento Dejan de ver esa bandera Le demanden A la administración Pública Que la vuelvan a poner allá arriba Es algo que Bueno, lleva más de 25 años A nivel internacional Vuelve mucho más sencillo El poder socializar Qué significa un buen parque Esto se vuelve una aspiración Germán Un estilo de trabajo Dentro de los parques Lo sientes Como si vas a la mexicana Ves la bandera Y entiendes Por qué tiene esto Si vas al bosque Colomo Si ves la bandera Sabes por qué es eso Entonces Se está volviendo un estándar Es una bandera verde ondeando Que te dice El espacio público En esta ciudad Se toma en serio Se toma profesional Y este es el estándar Vaya Nuestros planes de manejo Nuestros planes de operación Y todos nuestros estándares Están basados en el Green Flag Acabas de escuchar el testimonio De Germán Enríquez Director General De San Pedro Parques En Nuevo León, México Pasemos ahora a hablar Un poco del proceso Y es que La aplicación del Green Flag Award Es una travesía De compromiso Y de mejora continua Al presentarse Los parques Se someten A una rigurosa evaluación Que mide su conformidad Con los estándares de excelencia Este proceso en sí Es una herramienta Muy valiosa Que proporciona Retroalimentación Y que guía a los parques A un camino de automejora Y desarrollo sostenible Platiqué en esta oportunidad Con dos juezas certificadas Por el Green Flag Award Lili Jagua Y Bárbara Podaca Cada evaluación Yo creo que representa Una valiosa ocasión Para adquirir Y compartir conocimientos Sobre cómo poder Ir convirtiendo Nuestros parques En modelos No solo de belleza Sino muy importante Yo creo que De sostenibilidad Y por otro lado Porque creo que Es importante Certificarse Bueno Yo creo que El Green Flag Award Representa Así en pocas palabras Un símbolo Distintivo De calidad Y de sostenibilidad En la gestión De los parques Los jueces Van midiendo Este nivel De sostenibilidad De cada uno De los diferentes Espacios Que son candidatos A certificarse Y la relevancia De esta certificación Bueno Pues radica En ir midiendo Este nivel De calidad Y las buenas prácticas De cada espacio Que está siendo evaluado Y algo Que es importantísimo Es la retroalimentación Proporcionada Por estos expertos En el sector Si ya un parque Tiene la certificación El siguiente parque Lo quiere tener Y también Es un efecto Interno Si una vez Te hacen Tu evaluación Y te ponen Algunos puntos Los jueces Que tienes que mejorar O que tienes Que trabajar Es como un reto De calidad Y de cada vez Ir manteniendo Y mejorando La calidad De estos espacios Y vas a tratar Cada vez De ir cumpliendo Con estas Sugerencias O comentarios Que te hace Este grupo De jueces expertos ¿No? Pero ¿Qué niveles De estándar Proporciona El Green Flag Award Y qué tan sencilla Su aplicación Y además Qué efecto Tiene esto En la profesionalización Y también En la creación De comunidad En nuestra industria Me parece Que el estándar De calidad Que te proporciona El Green Flag Award Es un estándar Que me parece Real Muy bueno Para aspirar Y que es Fácil De leerse De identificarse Sobre todo Con los que operamos Este tipo de espacios Mi experiencia Ha sido La verdad Muy buena Porque me ha puesto En perspectiva Mis problemas Es decir Lo que a lo mejor A mí me agobia Y digo Esto es lo peor Me ha hecho El tener la oportunidad De revisar No solo este estándar Sino ver Cómo están Otros parques De México Es decir Ok Es algo que comparto Y es algo que sucede Es una problemática Del día a día Entonces La puedo resolver De esta u otra manera Pero por otro lado También He aprendido Muchas buenas prácticas Que hacen Mis compañeros parqueros A mí me llama la atención Que incluso Pues La mayoría De nosotros No tenemos Una formación Profesional En los parques Y el sentido común O el observar Referencias Compartirnos Nosotros mismos Referencias O buenas prácticas Hace que Aumentemos Ese nivel De cómo están Los parques En México Entonces A mí Por eso Lo he disfrutado Muchísimo Y cuando me dicen Vas a Tienes que ir A revisar un parque Pues me emociono Que sea uno diferente Que yo no haya ido Porque Pues ves Las tripas De la operación Ni ves Qué hacen Qué no hacen Y a veces Esa comunicación No solamente Te sirve a ti Para hacer mejor Tu trabajo Pero sabes Que también Nos hace sentir En comunidad Porque muchas veces Este De verdad Te sientes como Ah mira Comparto con ellos Estas problemáticas Les voy a platicar Y me van a entender Perfectamente A veces eso No se logra Con los mandos superiores Tus patronos O tus No sé Tus donadores Etcétera Pero en el gremio Pues me parece Que es una Una cosa Que deberían de valorar Todos los directores Ser parte de Me parece Muy interesante El viaje El viaje hacia Y más allá Del Green Flag Award Es la narrativa De un esfuerzo Constante Por parte De los administradores De los parques Espacios como El Metropolitano De Guadalajara Y Bosque Los Colomos Son ejemplos brillantes Donde el galardón Ha inspirado Un crecimiento En la gestión De recursos Un incremento En la visita De turistas Y un fortalecimiento De la comunidad A través de la educación Y eventos Enfocados A la conservación Bueno Porque es importante Creo que El mismo modelo De Green Flag Lo menciona Son ocho criterios Que establecen Para Un parque O parques Espacios públicos Bien administrados Entonces Si tenemos Un reconocimiento Que tiene un prestigio A nivel internacional Obviamente Esto En automático Es un reconocimiento Para la agencia Para nuestros parques De que están siendo Bien administrados Demuestra que estamos Haciendo las cosas bien Desde el punto de vista Administración Ambiental Eventos Recreación Entonces Nos da un prestigio Como un parque Bien administrado Que cumple Con las normas Ambientales Que tiene Un modelo De gestión Adecuado Y que va a mantener Ese equilibrio Jorge ¿Qué efecto Has observado Entre tus colaboradores Y los principales Actores De tus parques A partir de la obtención Del Green Flag Award En dos de tus espacios En Bosque Colomos Y en el Metropolitano De Guadalajara Te digo algo La gente lo nota Acabamos de revisar Nuestra evaluación anual En cada de los parques Y los parques Que tienen Green Flag Son los mejores evaluados Entonces La gente Está metida Está motivada Quieren tener más Y quieren trabajar bien ¿Por qué? Porque queremos Ir ofreciéndole A nuestros ciudadanos A nuestros visitantes Muchos mejores Mejores parques Y que estén certificados Que nos den Este palomita Seguridad A nuestros visitantes Que están en un parque De calidad Para los empleados De estos espacios verdes El premio Es una fuente De orgullo Y motivación Representa un reconocimiento A su diligencia Y dedicación Y subraya La importancia De su labor En la creación Y mantenimiento De las áreas Que ofrecen Tanto refugio natural Como recreación El Green Flag World Es la mejor decisión Que puede tomar Un administrador De parques Para certificarse Nosotros estamos Ahorita En un proceso De certificación Y te puedo decir Primero Nos ayuda A tener un referente Internacional De cómo administrar El parque Nos da un mapa De ruta Muy claro Y muy concreto De qué es lo que Vamos a obtener Pero sobre todo En esta primera En esta primera Etapa de análisis Nos da información Muy contundente De los indicadores Que se tienen que medir Cómo se tienen que medir Desde lo que piensa La gente Los activos El impacto Que tiene el parque En este momento Y tener una metodología Internacional Reconocida Por muchos países Y por muchos otros Actores Importantes En el gremio Que nos ayuda A que el consejo Directivo Y los tomadores De decisiones Tengamos una tranquilidad De saber Que nos estamos Midiendo Contra los mejores Nos ayuda A orientar Los esfuerzos Estratégicos Y operativos Para que Con tiempos Muy bien Determinados Podamos saber En qué momento Vamos a ir mejorando Las cosas Y cuándo Vamos a obtener La certificación No sólo Es importante Cómo actúa Esta certificación Al momento De la rendición De cuentas Y validación Internacional Sino también Cómo genera Confianza En la ciudadanía Es el Green Flag Award Que está ampliamente Reconocido Da una credibilidad Muy importante A los dichos Del director Y esta confianza Entiendo Que no sólo Es Asia Precisamente La ciudadanía Como lo hablábamos Sino que tendría Que elevar El compromiso De los colaboradores Del parque Como un faro Como una guía Entonces también Tener el Green Flag Award Ayuda a que En la mentalidad Del personal operativo Esté en mente Que tiene unas metas Concretas Que cumplir Y que sepa Hacia dónde Va la institución Para cumplir Su misión Y su visión En el corto Y en el largo En el largo plazo El Green Flag Award No es sólo un premio Es un estándar de oro En la gestión De espacios públicos Que cataliza La excelencia La mejora continua Y la celebración De espacios Que enriquecen Nuestras ciudades Y nuestras vidas Es una historia De dedicación Y amor Por los parques Que se teje Precisamente En lo que llamamos El tejido social De nuestras comunidades Mejorando no sólo El paisaje Sino también La calidad de vida De quienes los visitan Quiero agradecer A quienes me acompañaron El día de hoy Directores y líderes Comprometidos Con la excelencia Al momento de hablar De la gestión De nuestros espacios Jan Letó Jan Letó Del Parque Fundidora Germán Enríquez De San Pedro Parques Lili Jagua Del Fideicomiso Del Probosca De Chapultepec Bárbara Podaca De la Sociedad Botánica De Sinaloa Jorge Villaseñor De la Agencia De Bosques Urbanos De Guadalajara Y Gerardo Ibarra Del Centro de Ciencias Y Parque Explora De León En Guanajuato Todos estos en México Desgraciadamente El Green Flag Award Aún no sale De la República Mexicana Pero la ANPR Está haciendo Grandes esfuerzos Para que esta certificación Pueda llegar A otros países De nuestra región Te mantendremos informados Y hablando de información Si quieres más información Sobre el Green Flag Award Entra a www.anpr.org.mx Y en la sección De Certificaciones Para Parques Podrás encontrar Recursos Y oportunidades Para certificar Tus espacios públicos Con este importante galardón Recuerda suscribirte Al Podcast Parques Nos puedes encontrar En todos los reproductores De podcasts Más populares En el mundo Para que no te pierdas Ninguno De nuestros contenidos Gracias por ser Parte de la conversación Y nos escuchamos En la siguiente emisión De Podcast Parques Hemos llegado al final De otro episodio De Podcast Parques Te invitamos a seguirnos En nuestras redes sociales Como arroba ANPR en México Donde compartimos Información Sobre nuestra membresía Eventos Y contenido relevante Sobre el mundo De los parques urbanos Y espacios públicos Recuerda que somos Una organización Sin fines de lucro Y dependemos De tu participación En nuestras iniciativas Para cumplir Nuestra misión Agradecemos Tu sintonía Nos escuchamos En la próxima entrega De Podcast Parques Hasta pronto ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!